Bien, bien, bien. ¿Braster? ¿Braster? ¡Quita! 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 ¡No, no, no, no! ¡Fuck you! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al tercer capítulo de esta serie de duelo de mancos que ya sabéis que jugamos Braster y yo para demostrar quién es el más o el menos manco de los dos y bueno, pues muy buenas Braster, ¿qué tal? ¡Yee! ¿Qué pasa loco? Y bueno, pues si... no sé si recordaréis pero bueno, si no, pues tendréis también en la descripción los enlaces y demás para que veáis los capítulos anteriores llevamos un marcador de 2 a 0 y Braster prometió en esta vengarse dijo, la tercera es la vencida, te voy a manchacar y bueno, pues eso se supone que vas a intentar hacerlo ahora, ¿no? Hombre, pues supongo si me deja si me deja venga, va, te dejo, va, venga no, no, aquí con pasión ninguna ninguna, no, desde luego que ninguna solo con mirar que es de moto y la foto de ahí de la derecha me cago en tu vida pero escucha, esta sí que te puede decir que no he jugado es igual de difícil para ti que para mí así que bueno, pues vamos a darle cañita y a ver qué tal sale a ver si me gana ya por fin que ya estoy cansando de ganarte pero si he ganado dos meses colilla colilla no, tío, otra vez con el Braster sí, Braster, sí cojonudo mira, cojonudo ya te veo ahí a cago en 10 vamos a ver cómo se nos da nada, a ver ¿aquí se puede ir a toda hostia o...? no sé, a ver si no la conozco madre mía, tío pero se que la carrera es del mismo tío que se fuma esas hierbas especiales o lo que sea o sea que no me esperaría que sea algo extraño el oregano, el oregano el oregano, qué malo es, eh hombre, de momento aquí se le puede... hombre, yo me lo he tomado por culo ya de momento nooo, yo ya me he saltado un punto tío yo me lo he tomado por culo de momento ¿qué dices? pues yo no te pienso esperar, ¿sabes? que luego... ¿no has dicho que no querías compasión? A ver, un poquito, yo que sé. A ver, aquí ya veo ya cosas extrañas, por lo cual aquí hay que dejar de correr tanto. ¡Venga! A ver, hostia. ¿Qué hostia más tonta, oye? ¿Sí, no? ¡Hombre! Estamos entrando a mi casa, a casa del partner. Pero, ¿qué cojones? ¿Dónde están los putos puntos? ¡Madre mía, tío! Sí, tío, es... Bueno, espérate que ya empieza aquí lo complicado. Salto, caigo en el techo, me pego la hostia al siglo, venga, bien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostias! ¿Te la has pegado tú también? Bueno, me he quedado ahí bloqueado. ¡No, no, no, no! ¡No te caigas, no te caigas! ¡Joder! Ahí se cae el burro, tío. En serio, ¿eh? Voy a poner un ancla en el quad para la próxima, tío. ¿Un ancla en el quad? Claro, tío, así ya no se cae. A ver, y encima me va ganando el cerdo. ¡Hala, tú qué hostia más loca, tío! ¡Qué hostia más loca, eh! ¡Uf, fina, tío! ¿Qué creéis? ¡Eh! Bueno, por lo menos el chaval que crea estas carreras tiene el detalle de ponernos cartelitos con mechitas. ¡Cojones! Indicando por dónde tenemos que ir a morir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cae, cae! ¡Uf, menos mal! No sé qué se mataba. ¡Qué opción! ¿Qué cojones, tío? Escuchame, tío, me estoy chocando con todos los setos. Y yo... Me chocaba, ahora ya, ¿no? ¡Eh! 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 ¿Dónde estás? ¿Hasta que hay que volver a saltar por aquí? Ah, no, que este es otro. Es otro sitio. No sé, tío, es súper rara la carrera, macho. Madre mía, lo que yo te digo, al orégano. ¿Al orégano? A ver. Hola, Braster. No tienes margen de error, ¿eh? Que lo sepas. Ya, ya lo sé. ¡No! Me quedo enganchado, tío. ¡Ah, me he caído! No, 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 ya está, ya ha caído. ¡Ya! ¡Mierda! ¿Y ahora para dónde tengo que ir? Ah, aquí arriba. ¡Hostia, tío! Y el punto está ahora aquí abajo. ¡Hostia, qué cabrón, que ya has bajado! ¡Hala, hala! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hostia, qué cabrón, qué cerdo! ¿Qué vas a ganar? No, no, no. ¿Qué vas, tío? ¿Ah? ¿Cuántos puntos quedan? No sé, tío, ni idea. 31 de 33. ¡Oh! ¡Oh! Cae bien, cae bien. ¡Vale, veo la mitad! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Sí, jodo! ¡No jodas! ¡Cáete, cáete, cáete, cáete! ¡No! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Dios, qué leñazo me he hecho! ¡Me he caído, tío! ¿Te has caído? ¡Es mía, es mía, es mía! ¿Dónde estás? ¡Muito ansia, eh! ¡No, otra vez me caigo, tío! ¡No! ¡No puede ser! ¡Uy, Braster! ¡No puede ser que me ganes, tío, otra vez! ¡No puede ser, tío! A ver... ¡No, me he caído! ¡Me cago en el padre! ¡Me he caído! ¡Braster, cáete, cáete, cáete! ¡Otra vez, tío! ¡Uf! Vale, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí. ¡Esta vez sí! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Bien, bien, bien! ¡Braster! ¡Braster! ¡Quieta, quieta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me cago en su puta madre, tío! ¡Que me hagan otra vez! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es igual! ¡Hostia, chaval! ¡Mira el tiempo, mira el tiempo! ¡El puro tiempo, tío! ¡El puro mismo segundo! ¡Hostia! ¡Bras, tío! te a tener que doler, eh. Bueno, esta derrota. Que cago en tu puta estampa. Bueno, bueno, bueno. A la cuarta, ¿qué? ¿Qué pasa a la cuarta? ¿Ya me ganarás? Digo yo. Esto parió. Venga, va. A la cuarta ganas. ¡Logaste a la cuarta y ya dejo de hacer carreras de Moncon! Se acabó la serie, ¿verdad? Se acabó la serie, eh. Venga, chavales, votar like a los vídeos de Braster y míos para que Braster se anime y diga, venga, voy a intentarlo una vez más porque si no se me está desanimando ya, chavales. Mira, Andy, que te den con el rabo una sartén, tío. La madre que me parió. Bueno, 3-0, eh. 3-0, pero esto todavía tiene remontada. Sí, sí. Y tres mandos que llevas ya, ¿no? Creo. Cada... Tres mandos rotos. Te va a salir cara la serie. Jajajaja Bueno. Pues eso. Que votéis en like si os ha gustado. Y que nos digáis por los comentarios que pensáis de esta serie y tal. Y nada, no me digáis que soy un manco porque sí, lo sé, soy un puto manco. Soy... Me cago en la puta. Esta vez no me voy a meter contigo que ya es hurgar mucho en la herida. Sí, sí. Anda. Calla Ico está más buen Ico. Así que nada. Pues nos vemos en la siguiente. Venga, hasta luego. Venga, adiós. All right. Icon. All right. Adiós. All right. ¡Suscríbete!